Los charros de Jalisco perdieron en el segundo juego de la serie ante los cañeros. Los verdes se llevaron el encuentro con Pizarra de 7 carreras a 5 en el estadio Emilio Ibarra Almada. Charros en la segunda alta hicieron palos de vuelta entera. Dariel Álvarez y Nico Vásquez las mandarían detrás de la barda. En la misma segunda entrada, pero en la parte baja, los mochis se acercarían a Jalisco con dos carreras. Los cañeros harían daño una vez más y es que en el cierre del sexto rollo le anotaron cuatro carreras más a Lara. Jalisco trató de regresar en el juego y en la séptima alta timbró dos carreras más. Manny Rodríguez produjo la carrera de Gabriel Gutiérrez y Amadeo Sazueta produjo el 6-5 parcial. Los cañeros ampliaron un poco más la ventaja en el cierre de la séptima con un cuadrangular de Ramón Urias, quien definió la pizarra 7 por 5 para los mochis. Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández.